¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al segundo vídeo de hoy Hoy en el mapa de Villa, iba a decir parque de atracción, yo sé literalmente es que tengo que pensar los mapas Porque es que si no, te lo juro que se me olvidan, esto es impresionante Estamos en el mapa de Villa, mira, ese señor, mira, lo voy a matar con la SMG, ¿vale gente? O no, qué mojones, lo mato con la escopeta Bueno, por lo menos lo hemos tocado Hoy veremos top 3 mejores escopetas, impresionante Hoy venimos gente con el top 3 mejores escopetas de héroe 6 Centralmente una auténtica barbaridad Este señor no me ha matado porque no ha querido básicamente, ¿no? Perfecto, me encanta y nos va para abajo, ¿vale? Esto es una cosa que me enseñaron de pequeño y era que hay que abandonar antes de fracasar Bueno, impresionante, me lo acabo de inventar, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, gente Porque hoy venimos con la M590A1 Buenísimo, buen hombre, me encanta, por cierto Oh, que es una... ¿Pero qué hace gemiendo este señor? ¿Pero esto qué es? Pero, 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 vamos a ver Que sinceramente, como digo Es una de las mejores escopetas del juego, ¿no? Top 3, ¿vale? Mejores escopetas del juego Y como digo, claramente Eh, me cogerá el dron Me ha cogido el dron Impresionante Viva España Vale, perfecto Eh, me encanta Vale, tengo un pavo aquí, gente Tengo un pavo aquí, ¿eh, gente? Literalmente esta escopeta Vamos, amigos Está en estatua Está en estatua, no Está en estatua, amigo ¿Eso es caliente a las piñas? Ah, no No está en estatua, ¿no? No está en estatua, gente No ¡Vamos! ¡Disparame, pero yo te mato antes, Dios! Esta escopeta es Jesucristo, amigos y amigas Y es una escopeta que realmente, ¿no? Se le conoce por tener un gran daño A medianas distancias Es una escopeta que pega unos disparos Que sinceramente declara la tercera guerra mundial Es impresionante Y ahí lo habéis visto Sé que realmente estando A un centímetro Lo desintegra Lo amasacra Lo hunde en el pecho Lo hunde Lo hunde literalmente en el suelo Pero lo entierra Literalmente Es una auténtica locura de escopeta Y bueno, si sale bien esta ronda Que también vamos a jugar con ella La tendréis Si se nos sale bien Pues os aguantáis Habéis visto ya la primera ronda Habéis visto que es una auténtica gozada de arma Y vamos a pasar con la segunda ronda ¡Let's go! Pues ya está, niños Por aquí, gente ¡Let's go! Vamos allá En segunda ronda Bueno, impresionante Acabo de morir uno Perfecto Me encanta Y, pues bueno, flipante ¿Dónde están? Creo que están por aquí arriba Bueno, esto es de locos, gente Vale, están por aquí arriba Vamos a darle caña Vamos a darle caña Porque literalmente es una auténtica locura Esta partida Vale, están en la zona de abajo Perdona Están en la zona de abajo Ok, ok, ok Me gusta Me gusta Me encanta Vale, pues podríamos directamente ir por aquí Pero claro Esto son distancias muy largas Esto para una escopeta Lógicamente Pues no le sale muy rentable ¿No? Que digamos Pero bueno Vamos a intentarlo, gente Vamos a intentarlo Puede ser que haya una persona por aquí Así que ojo Ok Va a haber una persona por piano, eh, gente Ojo piano, eh Ojo piano que pueda haber gente Vale, creo que no hay nadie Vale Me encanta Vamos a hacer una cosa Son dos ¿Vale? Ok Me encanta Bueno, impresionante Una ronda De locos La verdad Que me tengo que hasta callar Por si hay Algunas latillas Droneando O romeando Perdón Que esto es defensa Bueno, de locos Así que nada Pues bueno Vamos a pasar con la ronda de defensa Y vamos a pasar con la segunda mejor escopeta del juego Vamos allá Let's go Como segunda escopeta Tenemos la escopeta de los alemanes Una escopeta que no se utiliza muchísimo Lógicamente Porque los alemanes tienen El mejor armamento Que va a existir Y que va a existir Y que va a estar en el 6 Quiero decir Los alemanes literalmente van flotando Van fluyendo por el led Van literalmente Pues bueno Cuatro veces por encima De cualquier personaje En armamento Que haya ahora mismo Dentro del juego Y básicamente esta escopeta Por eso no se ha visto mucho ¿No? Pero es una escopeta Que está rota Quiero decir Esta escopeta Mite una sustra Que no es ni medio normal Esta escopeta tiene Creo que son 58 de daño Es una auténtica barbaridad Es tiro a tiro Como la escopeta de los Sass ¿Vale? Y ya te digo yo Que esto Madre de Dios La M870 Esta escopeta es cremita Gente Ya os lo digo Esta escopeta es muy cremosa Es muy cremita Y como digo La tenéis que probar Básicamente porque es una escopeta Felipante La verdad Ok Vale Me encanta Lo voy a matar Este pavo Te voy a utilizar de baiteo Ok Bueno Impresionante gente Soy muy malo ¿Vale? Soy muy malo Es lo que hay tío Es lo que tienes Soy malísimo ¿Vale? Perdonarme Segunda ronda Amigos y amigas Que la anterior Digamos que ha sido Un poquito lamentable No lo voy a negar Estamos en el mapa De Clubhouse Vamos a ver Que podemos hacer Un mapa de Clubhouse Un mapa de Clubhouse Me pensaba que estábamos En el mapa de Oregón Bueno de locos No se ni en el mapa Que estoy Esto es impresionante Así que nada gente Jugamos otra vez Con la escopeta Se que la anterior Ha sido un poco lamentable Lo se lo que hay Pero bueno No pasa absolutamente nada Que han abierto Que han abierto Han abierto Vale Han abierto Eso Ok Me gusta Estar abriendo Allí Allí al fondo Ok En la brecha Vale Me gusta Ok Ya no entra Ya Me gusta más Todavía Ah bueno En el momento Que entran Y literalmente Estamos todos muertos Ya Bueno Es un poco X de verdad No F bro F Pero bueno Por lo menos Hemos visto Que literalmente Esta escopeta Mete más hostias Que bueno Que son impresionantes Quiero decir Esta escopeta es de locos La verdad No me pensaba No me pensaba Que iba a estar ahí El pavo Tío F bueno Es lo que hay Y ya para terminar Gente como Tercer y última Que no tiene por qué ser la última Pero ya me entendéis Para terminar La escopeta Que a mi personalmente Más me gusta Que más Joder Me divierto jugando con ella La F O Cero F F F 0 12 De La Como la queráis llamar La verdad Yo la llamo Como me sale Los cojones Básicamente Un día la llamo De una manera Otro día la llamo De otra Y básicamente Pues me da igual No pero bueno En este caso Estoy con Bueno Os voy a presentar Que ya estaréis Hartos de verla En mi canal Y demás Os voy a presentar La escopeta De La La escopeta Automática De La que Sinceramente Es una Escopeta Tremenda Es una escopeta Que como digo Incluso yo La nerfiaría En un futuro Vale Porque básicamente Está muy Pero que Muy rota Es una escopeta Automática Que mirar Como dispara Vale Que tiene bastantes Balas El cargador 11 balas Por cargador 42 En la recámara Entonces digamos Que es un arma Muy pero que Muy buena Una escopeta Que es Tremenda La verdad Así que como digo Dejadme abajo En los comentarios Ok Me encanta Dejadme abajo En los comentarios Que de cuál es Nuestro top 3 Mejores escopetas De 06 La verdad Que como digo No quitaría ninguna De las que he metido A día de hoy En este vídeo Si que es cierto Que a lo mejor Como mucho Podría quitar La de los alemanes Pero No podría quitar Ni la de los As Ni la de Ela Básicamente Porque son las mejores Armas del juego Son las mejores Escopetas del juego Aparte Byfar Quiero decir Byfar 100% Además Sabes Entonces Pues yo que se Sabes Pero de todas formas Hay gente aquí De todas formas Dejadme abajo En los comentarios Gente Cuál es vuestro top 3 Porque yo que se Tengo curiosidad Vale Estaba ahí aguantando Bueno Que cerdos Buena Buena Estaba ahí aguantando Como cerdos Buena Buena Me gusta Me gusta Así que bueno Es como digo La escopita de Ela Es como un arma Que básicamente Me he sacado Muchísimos clips Me he sacado Muchísimos vídeos Es un arma Que básicamente Me la paso muy bien Jugando con ella En el último mes Vale Y la verdad Que es una auténtica Barbaridad Y que tenéis que probar Básicamente Las tres escopetas Que he enseñado hoy Las tenéis que probar Las tres Son tremendas Son espectaculares Y como digo Realmente La que menos se ve Es la de los alemanes Y ya os digo Que es muy buena Escopeta también Así que como digo Vamos a jugar La segunda ronda Con la escopeta de Ela Y acabaremos por aquí En este caso Este vídeo Que nos ha tocado Un mapa de rascacelos Esto es de locos Vale Pues nos ponemos a una Ela Nos cambiamos de camuflaje Porque ya estoy un poquito cansado ¿No? De ver el mismo camuflaje De siempre ¿No? En esta escopeta de Ela Y nada Vamos allá Let's go Vamos allá gente Pues estamos en la zona De cocina Let's go Vale Voy a poner aquí Unas cuantas minas Simplemente para cubrir la zona Ya sabéis Que encima Aparte La estupenda escopeta Que es la de Ela Le hace un combo brutal La habilidad que tiene Este personaje Así que imaginaos El combo que hacen las dos La verdad que es una auténtica Maravilla Voy a hacer aquí una conexión Más que nada Por si yo que sé Queremos rotar o lo que sea Que básicamente Rotar por una puerta Donde nos pueden holdear Desde cualquier lado Pues la verdad Que está un poquito complicado ¿No? Me voy a dejar una mina en mano Por si acaso ¿Vale? Nada Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Gente Me voy a ayudar En la zona de almacén Donde he puesto las dos minas Más que nada Para aprovecharlas Y nada De hecho Mira Voy a poner la otra En un sitio Donde siguen a pasar Básicamente Que va a ser Ahí ¿Vale? Y nada Vamos a aguantar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal Estuvos allá? Sinceramente Con la escopeta Bailas Con la que mejor Me lo paso jugando En serio Es Básicamente Vosotros ya lo sabréis Porque es un arma Que he traído muchísimo Al canal Pero me lo paso muy bien Jugando con esta escopeta Es una escopeta Yo nunca he sido Partidario De utilizar escopeta Nunca me ha gustado ¿Vale? Pero esta escopeta La verdad que me ha encantado Me ha gustado tanto Y no sé Es algo distinto Es un arma distinta Que no estaba acostumbrada A probar En un juego así La verdad que me ha gustado muchísimo Vamos a ver ¿Qué tal gente? Si me acaban viniendo por aquí Si no, no tendremos que ir No pasa nada Pero de momento Estamos cubriendo bastante bien Los de mi equipo Supongo que la persona Que pase por aquí Por eso estoy hablando bastante Romperá Esa trampa que hay allí Así que pues no tengo ningún problema Porque lo escucharía Perfectamente Vamos Vale Y tiene una Kali Ok Tiene una Kali Y están Me voy a ir ¿Eh? Gente de aquí Mira Vamos a hacer una cosa Bonita Uff Vale Ok Vale Por ahí no está Perfecto Vamos a ver Tu trampilla Vale ¿Ves? Me tira la piña Ok Vale Bueno Pasos Que bueno Si señor Gente Pues nada Pues con esto Nos vamos a decidir El día de Impresionante partida Impresionante vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Pues agradece muchísimo Joder Y nada tío Que eso gente Que no sé Que muchas gracias Por el apoyo Que por cierto Me he cambiado de nombre A Pablotas Pablotas Remusichi Shigen En español ¿Vale? Yo que sé Porque Sinceramente Quiero estar mucho tiempo Subiendo contenido Y si quiero que Mi canal Se clasifique Como creador De contenido Y quiero decir Que sea mi contenido Principal ¿Sabes? Nunca voy a subir Otro tipo de juego Hasta dentro de unos años Así que por eso Me he puesto El nombre de Palotas Remusichi Shigen En español Muchos de vosotros me lo habéis preguntado Y aquí va Pues mi respuesta ¿No? En base a ese cambio Más que nada ¿Vale? Así que bueno Simplemente eso Bueno Pues nada Gente Un placer Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo Un placer Chao Vamos Si señor Nice Me ha gustado Me ha gustado Si señor Como digo Dejadme abajo Vuestro top 3 Mejores escopetas De héroes Nos vemos Chao